Pérsela. 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 Esta niña es de uno. Ay. 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 Me están matando. Ay. 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 ¿No le duele o no le duele? Sí, me duele. Ella dice que se le haga más duro pero ahorita ya no aguanto. Ya no aguanto. Paleta. 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 Echame más crema porque ya te la recéco los dedos. Ay. Ay. Dios mío. Ay. Ay. No aguanta usted los chinos que la soben entonces. No. Y soben ellos bien duro. Sí. Ay. 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 Y dice que mañana se va a trabajar. Dios. Ay. 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 ahora los brazos, los pies, las piernas y todo, ya no, ya me subo a lo mínimo le duele? si, es que me entró a un lado de eso aquí ve, le gomo, no se lo toque, no se lo toque no, es que la trenza, ya la trenza tiene quizás, mamá en esta navidad hay que cortarle el cabello y le vamos a hacer los rayitos, como tanto que tengo, como que es con la trenza de ratón si me mire el pelo, no, si tiene bastante cabello, uy que feo le hace, ay no, ataque le va a dañar ya le dio ataque a usted, ya le dio ataque, un saludo pues, ay díale a mis amigos un saludo mamá, un saludo, un saludo a todos los suscriptores de mi sobrina, diga un saludo para todos los escritores de mi sobrina, suscriptores, mira las cámaras mira para acá, un suscriptorio, suscriptores, un saludo para los suscriptores de los amigos que tenemos allá, no están, ¿que está hablando? ¡Suscríbete al canal! No, 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 no.